Bienvenidos a la previa del compromiso entre Curicun y Nido versus Palestino, campeonato plan vital Fecha número 14 del campeonato, arrancamos la simulación Esto ya está que arde y ya comienza, ya se mueve el balón Y vamos rápidamente a ver cómo están los dos equipos en la tabla porque están muy parejos ambos equipos Así es porque el equipo Curicano, el equipo dueño de casa, está penúltimo con 13 unidades Mientras que el equipo de Palestino también no se queda atrás, solamente está a 3 puntos de diferencia Viene 16 unidades, ahí está Sandoval buscando a Figueroa Figueroa con el balón, aguanta ese balón, intentaba sacar, va reventando Palestino, le va quedando a Bartichotto Aparece Bartichotto y va arrancando, se viene Bartichotto abriendo para Carrasco, Carrasco por banda derecha Pelotazo a la baja, cambiando a derecha, izquierda para Benita, Benita por el medio con Dávila Dávila y la vuelta, va sacando, va despejando de cabeza al equipo Curicano Le va quedando a Flores ese balón, Flores aguanta el balón, juega atrás con el Merlo Merlo pelotazo a largo arriba buscando a Figueroa Figueroa la gana saca, deja de pecho, qué calidad eh Nadrus dando de primera para Flores, a correr Flores, busca Flores Intenta Flores, la vueltita, bonito pase para la de la Fuente De la Fuente se viene el equipo de Curicó, ahí está de la Fuente, la vuelta de la Fuente Puede entrar al centro, por qué no, viene de la Fuente, se mete Flores Flores dentro del área, el centro arriba, está el camisazo, golazo Gol Tortero, 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 tortero Gol de Curicó unido señores 21 minutos de partido aparece Figueroa Figueroa para colocar el primero El 1 a 0, saltó más que todos en ese centro Y Gabriel marcador señores, esto está 1 por 0, lo gana Lo gana por ahora Curicó, se lo gana Palestino El Tinetino, ya cae 1 a 0 en 22 minutos de partido Mesa, atrás pelotazo a largo arriba buscando a Martichotto Martichotto intentando, la va sacando el equipo de tortero Ahí está Leiva, busca Flores, se viene Flores, bonito pase para Figueroa Atento esta mesa, atento esta mesa ahí para cruzarse Suárez, el banana, ahí está Faria, Faria atrás buscando a Collado Aparece Collado, 27 minutos de partido buscando a Mesa Mesa por banda derecha, pelotazo a largo arriba Va a reventar buscando a Martichotto Martichotto va ganando, pero ese balón va quedando sin dueño Ese balón se va afuera nomás Habrá saque lateral favorable al equipo Curicano por ahora Va sacando Merlo Merlo pelotazo a largo buscando Figueroa Figueroa de cabeza atrás para Leiva, Leiva busca Aguanta Figueroa, juega atrás para González González buscando a Merlo Aparece Merlo, hace la pausita y toma el control buscando arriba Figueroa Figueroa muy pasada de valor, le va quedando su única Su única aguanta Arriba para Mesa Mesa, pelotazo a largo arriba buscando a Martichotto Martichotto intentaba de cabeza Va a intentar Merlo y la va ganando Ahí está Leiva, Leiva con Zavala Zavala de primera para Figueroa Figueroa quería, no puede Ahí está Bisama Bisama arriba reventando buscando a Martichotto Por ahora mucho pelotazo largo De Palestino que no han podido llegar a destino Así es, ahí por ahora Están atentos los defensores del equipo Curicano Farías, Benítez Aparece Benítez por el sector A correr Benítez de primera para Dávila Dávila va Se viene Dávila, bonito paso para Martichotto Y está el primero Desviado y afuera Final, final, final del primer tiempo Curicolo gana por ahora 1-0 Palestino No te olvides, activa el like, compartir, comentar Activar la campanita Recuerda que todos los días tenemos videos para ti Y arrancamos, comenzamos ya Los últimos 45 minutos de este De este gran simulación Señores, por ahora Entre Curicurido palestino Y por ahora Curicó Lo gana 1-0 Martichotto Arrío está Nadru Buscando a Merlo Merlo, pelotazo largo Arrío buscando a Figueroa Figueroa de cabeza La cambia toda para Leiva Aparece Leiva Intenta Leiva Juega atrás para Sandoval Sandoval la va teniendo Abriendo para González Por banda derecha Perotazo largo Arrío buscando el círculo central Ahí está Figueroa Figueroa, Nadru Nadru Siempre Nadru Abriendo para De la Fuente A correr De la Fuente Buscando a Flores Flores De la Fuente De la Fuente Flores Flores Intenta, la aguanta Busca Flores Quiere pasar Le queda Figueroa Figueroa puede tirar el centro ¿Por qué no? Ahí está Figueroa Quiere ganarle Juega más atrás con Nadru 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 controla Y está número 5 Busca Bonito paso para De la Fuente De la Fuente Del centro arriba Está el cabezazo Delota pasada Le va quedando a Suárez El Banana Que va reventando arriba El balón se la va regalando A Leyva Buscando a Zavala 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 Siempre Zavala Busca Zavala Intenta Bonito para Leyva Leyva la aguanta Ahí está número 10 Juega más atrás con González Aparece González Por banda derecha A correr Ganar línea de fondo Bonito paso para Leyva 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 Siempre Leyva Dentro del área Dentro del área Intenta La vueltita atrás Para Zavala Le pegó Zavala Al palo Afuera Afuera El segundo Cerquita Pasó ese balón Ahí saque de Arco No va para el equipo Balestino Que ya juega Pelotazo a largo Arriba Pisando mitad de terreno Se va quedando Martínez El balón dividido Flores Va ganando Y se viene Flores Con Figueroa Figueroa quería pasar Falta Juega rápido El equipo de Curicó Y se viene Sandoval Sandoval bonito para jugar Gara Vergara Vergara Dentro del área Quiere el rebote Jugando con González Ahí está González Siempre González Tiene 3 dentro del área González no quiere gastar Le queda Castro Castro le pegó al arco Rebota en la defensa Martínez va saliendo Se viene Martínez Con Martichotto Martichotto la va aguantando La quiere cambiar Pero de la fuente atento Busca Figueroa Figueroa Bien para Figueroa Otra vez Saliendo Martichotto De la fuente Menotazo largo arriba Para el portero Collado Que se va quedando Con el balón 80 de compromiso Esto está 1 a 0 por ahora Lo gana Curicó unido A Palestino Menotazo largo arriba Le va quedando aquí En a Castro 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 con el balón Se viene Castro Corre Castro Intenta Castro con Sandoval Sandoval la va teniendo Se viene por banda derecha A toda velocidad Busca Tiene 5 jugadores De Curicó Ahí está Castro Castro debería pasar Martínez Le va robando Y se la regala Palestino 0 Hasta la próxima Chau chau Y se la regala Traté Los chau chau Tiene que ver